Muy buenas chicos, Rikwal habla, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal y a otro episodio más de Dragon Quest Bueno, hoy vamos a ver si podemos entrar en el panteón de dragones, chicos, ya sabéis esta zona fue desbloqueada gracias a, bueno, la movilidad de los hermanos Lucro y Fortuna, ¿no? Aquí en la mansión de Prospero Con lo cual ahora podemos entrar, chicos, ¿vale? Es importante que hableos con ellos, digáis a todo que sí, que, bueno, seáis parte de sus guardaespaldas y ya este panteón está desbloqueado, ¿vale? Dicho panteón, si no os apetece ir allí ahora, porque es una zona bastante peligrosa, hay muchos riesgos, es posible que nos maten, pero nosotros vamos a ir sí o sí Porque, bueno, quiero conseguir ciertas cosillas, a ver, lo primero, estoy buscando la tienda de armaduras, vale, que está aquí, bueno Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Antes de entrar, chicos, en este panteón, pero vamos poco a poco, a ver, ¿dónde cojones está la tienda de armaduras, tío? Está justo por aquí abajo, vale, a ver Es que no sé si tenemos el objeto necesario, ¿no? Que quiero comprar aquí, vamos a mirarlo ya que estamos y si nos podemos ahorrar un dinero, pues mejor, ¿no? Que es el escudo ligero Y lo tenemos casualmente, pero, dado que Jessica, por cierto, está completamente vacía en cosas, ya sabéis Se nos volvió a unir, pero sin nada, está completamente vacía Pues vamos a equiparle cosas, venga, a ver si se deja meter mano para meterle cosas A ver, Jessica Objetos Puf, aquí hay mucho que meter, ¿eh? ¿El disfraz este, por ejemplo? Sí, para ti Más defensa, vale Venga, lo vas a agradecer Jessica, querida Muy bien, ¿qué más? Escudo ligero Para Jessica también Ya va siendo hora, por cierto, de fabricar nuevos escudos, ¿no? Pero bueno, poco a poco, chicos, sin agobios, o si no luego Es malo Agobios, fuera A ver, ¿qué más? Tenemos aquí para equipar El látigo este para Jessica, vale Vamos a equiparle esto y el bastón Bastón resurrector Y más cosas, ¿no? Que vayamos encontrando por aquí, por la... Por la bolsa, a ver, esto por ejemplo también Vale, venga, toma Para ti Ala Vas a ir muy complementada, Jessica Esto, a ver, esto sube o baja, esto baja, nada Vale, a ver ¿Qué más sacamos? ¿La túnica o la tiara? A ver esto Sube más, vale, bueno Venga, lo equipamos La túnica de evasión Sube más No, baja, vale El vestido este Seguramente suba, pero Este vestido, por cierto, ya sabéis Lo cogimos aquí en la mansión de Próspero El vestido Y ahora va a ser utilizado para una mezcla Chicos, vale Así que no lo equipéis Equipar otra defensa un poco más Un poco más baja Y sigamos A ver qué más podemos meterle El bastón, hemos dicho ¿Dónde está? El bastón resurrector ¿Está equipado con alguien? No O sea, debe de estar en la bolsa metido Aquí está Te pillé Vale, este es Lo equipamos Sí Vale Bueno, quizás lo vamos cambiando Con el látigo, ¿no? Dado que esto, como ya sabéis Ataca enemigos múltiples Y esto no solo Pero este tiene más potencia Pero bueno ¿Qué más sacamos de la bolsa? Vamos a ver Yo creo que nada más, ¿verdad? Quizás si metemos ahora Objetos de curación Pues iría Bastante bien, ¿no? Sí, creo que ya está Un accesorio, por cierto Que sí viene bien Anillo recuperador Restaura Gradualmente la vida Hay quien lo lleva No Mejor aún El anillo De agilidad Vale Perfecto A ver, he visto otro aquí A ver Es este Abrigo mágico Que, mira Casualmente sube más defensa Perfecto Vale Muy bien Entonces sí, chicos El escudo ligero Habrá que comprarlo Ahora Si tenéis otro de sobra Pues mejor Pero bueno A ver Entonces sí A ver, armero Vas a sacarme un escudo, tío Eres tú El que me vende Las dos cosas A ver Sí, ¿verdad? Sí, vale Este es El escudo ligero Muy bien Ah, es que está equipado También con ángelo Tenemos dos Pero están equipados los dos Nada, venga Pues uno más Tenemos Que comprar La bolsa Vale Hecho esto Siguiente compra Vamos a ver Vamos a dirigirnos a Arcadia Arcadia No, es Argonia Me parece La feria Esto era en Argonia ¿Verdad? La El tema de la feria Chicos Creo que sí, ¿verdad? O Arcadia No, Arcadia no era Era Argonia Sí Vale Tenemos que comprar un Una gema de protección Si tenéis una Igualmente Pues no la compréis La empleáis ahora En una receta Que os voy a recomendar Si no la tenéis Venís aquí Y la compréis Chicos Vale Si tenéis pasta Eso sí, pues La compráis Si no Podéis vender cosillas Que nos interesen Como armaduras y demás Hasta que podáis Haceros con ella Vamos a ver Eh ¿Quién vendía Accesorios? Por cierto Era Esta tipa tan amable Que está aquí Esta es Vale Muy bien A ver Sácame Por favor Una gema Para mí Me la llevo A la bolsa Vale Perfecto ¿Qué hacemos ahora Con esto? Pues muy simple Lo metemos en el pote Todo aquí En conjunto Ahí Esa mezcla Ahí que salga Que de hecho Hace ya dos capítulos O tres Que no metemos mano Al pote Ya va siendo hora Realmente Vale Vamos a meter La gema de protección El vestido Reluciente Y vamos a meter Un brazalete de oro Tenemos Es este ¿Verdad? Este Vale Tenemos dos Lo podéis también Comprar aquí Si no tenéis Y listo Lo mezclamos Chicos Todo ahí Venga Esperamos a ver Que sale Vamos a ver Debería salir un vestido Deslumbrante Para Jessica Vamos a ver Si es verdad Vamos a andar Un poquito A ver si Salta el El pote Y a ver Que sale Vamos allá Vale Mezcla Lista Sale Vale Efectivamente El vestido Deslumbrante Muy bien Perfecto Este vestido Si no voy mal No se puede comprar Chicos Es mediante la Fabricación En el pote Vale Con lo cual Mucho ojo Con lo que hacéis con él No lo vendáis Evidentemente Antes que dároslo O si no Lo hacéis En otra mezcla Que os voy a comentar ahora A ver No sin antes Veamos a ver Que es lo que Ofrece para Jessica Donde está Por cierto Ah Lo ha guardado Riku Vale Este misterioso vestido Hace que a veces Los conjuros recibidos Reboten Hacia su lanzador O sea Es como si nos Metiese el estado Espejo Espejo permanente O rebote Permanente Sube Más defensa Perfecto Vale Pero no En lugar de Equiparlo Vamos otra vez Al pote ¿No? Y vamos a Meter este vestido Con lo siguiente Vestido deslumbrante Con bastón rúnico Más El escudo ligero Y veréis Que mezcla Tan chula Sale Chicos No voy a decir Cual es Ya lo he comentado Antes Si no me equivoco Pero En fin No voy a comentarlo Otra vez Para que veáis Vosotros mismos Que pedazo de mezcla Sale con esto ¿Dónde está el Valdito escudo Tío? ¿Escudo? ¿Hola? Aquí estás Vale Muy bien ¿Quieres mezclar? Tal, tal, tal Tal, tal Si Venga Ahí A esperar Otra vez Vamos a ver ¿Qué mezcla Sacamos? Mezcla suprema Esta, eh Vais a ver Momento de la verdad Uf ¿Qué saldrá? A ver si sale Lo que creo que sale Sí Cimitarra de luz Vale Es un arma Un arma No como otra cualquiera Porque es la penúltima Que hay en el juego Como espadas Es equipable Solamente por cierto Para Angelo A pesar de ser una espada Pero no es empuñable Para Para Riku ¿No? ¿Debería serlo? Sí, debería serlo Pero Como veis Vale, está puesta con Riku Pero no es equipable con él Descripción Misteriosa arma Que extiende Un espectral aura De luz en batalla La transferimos Vemos que no es Ni para Yangus Ni para Lísica Ni Para Angelo Anda Sí, es equipable Y fijaos lo que sube 143 A 195 Eh Ya veréis si Bueno, merece la pena No Chicos Juzgad vosotros mismos No este arma Para Angelo En esta parte del juego La verdad ¿Merece la pena Sacrificar un vestido Deslumbrante Que hemos obtenido antes? Pues sí Vale Dado que Por cierto Se pueden conseguir más No comprándolos Que me olvidaba Que estos vestidos Se pueden sacar también En el casino de Bacará Comprándolos Con fichas Vale No sé si eran mil fichas Cada uno Pero se puede comprar No entienda Pero sí en En el casino Vale Así que Bueno A ver un momento Quiero Simplemente ver Cuánto ataque general Tiene este arma ¿No? A ver Quitar Transferir Transferir A la bolsa ¿Cuánto tiene? Fijaos 110 Madre mía tío Un pasote De espada Joder Muy bien Toma Para ti Angelo Muy bien Vale 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 Pues hecha Esta modificación Tan gratificante Bueno Vamos ya por fin Al panteón Chicos Al desierto Donde está esta zona El panteón de dragones Os preguntaréis ¿Dónde está? Pues buena pregunta Porque se encuentra Bastante lejos Estamos en Argonia ¿Verdad? Hemos dicho Vale Pues mira Perfecto Porque desde aquí Es la única forma Que se puede llegar Mediante Vía rápida ¿No? Vamos a llamar Eso sí A nuestro querido amigo Tigre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vale Bueno Y a ver ¿Qué nos espera? Vamos a ver Este panteón Venga Echamos un poquito De protección Por aquí Ya por ello Chicos Vamos allá Vamos a seguir El sendero este Por aquí Está bastante retirado Vais a ver Pero Bueno Con el tigre Que lo hace todo Por nosotros Se llega más o menos bien Un par de combates Eso sí Seguramente tendremos Pero En fin Nada complicado A ver Vale Ahora En este camino Anda Muestro conocido Ah Este lo matamos Ya Este sí Este ya No sé No sé si de hecho Le tenemos en el Equipo de monstruos De reserva Me parece que no Pero En fin Vale Por aquí ¿Verdad? Sí Muy bien No por aquí No espera Que el tigre No sabe nadar Se nos ahoga El pobre Vamos a ir por aquí Venga Bordeando esto Vamos a ver Vámonos 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 De excursión Vamos Tigre De excursión El cofrecito Está abierto Nada A ver Vuelve Protección Por favor No te vayas Ahí está Todo recto Sí Por aquí ¿Verdad? Mapita nos cuenta Sí Vale Todo recto Hacia abajo Entramos una parte Un poco peligrosa El desierto Creo que además Un cartel Nos advierte Del Del peligro Inminente El error brutal Que cometemos Y pasamos ahí Pero bueno A ver Por aquí Que ya me pierde un poco Vale Bien A ver El puente Que cruza El desierto Está aquí Si no me equivoco Sí Ahí está el puente ¿Veis? ¿Verdad? Lo veis ahí el puente Ahí Pues Vamos a hacer una Un pequeño desvío Por aquí Para coger Si no me equivoco Un objeto Al final del Del camino este Un cofre ¿No? Debería estar aquí Mira Junto con un monstruo Conocido además Ostias Un saco Vale A por él Vamos a ver Un saco de la risa La risa Te va a dar En cuanto Te meta La espada De Angelo Por el ojete Bicho Vamos a ver Jessica A ver ¿Qué arma Tenemos con Jessica? Por cierto El bastón ¿Verdad? Sí Está equipado Vale Esto que era Por cierto El caducio Que lo conseguimos Anteriormente Pero no me dio Por mirarlo A ver Restaura Todos los PV De un solo miembro Y no gasta PM Tío Hostia Joder Vale Perfecto Bien Angelo Muy bien A ver ahora Si no falla Vale Muerto No le da tiempo A atacar a Angelo Otra vez Muy bien A ver Sakito ¿Qué tienes? Estadísticas Seguramente una mierda ¿No? Sí Nada Nada importante No se asemeja Ni mucho menos A los que están Ya en el equipo Te soltamos Venga A la Pues que La libertad Vale Hacia abajo Debería estar el cofre Ya aquí En medio ¿No? Hostia Pero no está Tío Ah no está Porque creo que está Por arriba Espera 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 Está por aquí O debería estarlo Vamos A ver Cofrecito ¿Me equivoco yo? ¿Estás aquí? No estás aquí Tío A ver Hala Que de campanillas Joder Vale Venga Pues Riku Descarga Yangus Macha del mal Jessica La super helada Angelo Pues Ataque normal Venga Ahí está 71 Joder Toma ya Madre mía Tío Fijaos que A pesar de no estar En un nivel Recomendado En esta parte El equipo que tenemos Solamente por el equipo Hace Vamos Bestial Al grupo Realmente Aunque estemos Por unos niveles Por debajo De lo recomendado Pero bueno En este capítulo Seguramente Ya lo subiremos A más del 30 Seguramente Vale Bastón de luz Muy bien Vale Pues media vuelta Venga A ver Que me lío Y no nos Nos protegemos Con esto Ahí está Gracias A ver Desvío El ponte Estaba Hemos dicho Por aquí A ver Por aquí Por aquí Por aquí Aquí estaba ¿Verdad? Bien A ver Cartelico Informativo ¿Qué nos cuenta? Bien Peligro Zona desértica Gran actividad De monstruos Entrada por cuenta Y riesgo Y riesgo Propios Que cartel Tan majo ¿No? Nos advierte Que aquí Hay que hacer Testamento Antes de entrar Por si las moscas Hay que hacer Un seguro de vida O algo Pero bueno Nos pasamos el cartel Por el forro Tenemos Mira Una Una cabaña Vale Bien pues Vamos a entrar A ver El tigre entra Por la fuerza bruta Según veo ¿No? Joder Le llamo a la puerta Ni nada Hostia puta Bueno Vale Lo típico Una cabaña ¿No? Con posada Y guardar Ah mira Y tienda de objetos ¡Ey! Buen hombre Hola No se te ve mucho ¿Eh? Pero bueno A ver ¿Qué nos vendes? Amable viejete Vale No mucho Realmente no Espada onírica Empuñable Para Rick y Angelo Nada Vale Mira Si acaso Vamos a venderle Unas pertenencias Que tenemos aquí No está abrigo No Que son nada menos Que las piezas Que hemos ido Juntando ¿No? Las piezas de cobre Y de oro Y de plata Vale Toma Buen hombre Para ti Ala Ya me lo agradecerás Vale Genial He hecho esto A ver Descansamos un poquito Chicos Creo que si ¿Verdad? Si Antes de entrar En este En este panteón Pues Conviene Llevar al equipo Con tope de vida Y PM Descansar Venga Que me espera Un día duro Una tarea Ardua Y difícil No se si el equipo Va a aguantar Pero bueno Oh mira Me dea Otra vez Tío Pero sigue en el lado oscuro Que haces ahí Niña Sal de ahí Eso es que es una Maldición Estar ahí metida Hostia puta Si Es cierto A nosotros Tampoco nos afectó La maldición A los únicos De hecho Al manantial Vale Bueno Ir ahí Solamente conlleva Ver más Diálogos Con Medea En su forma humana Pero bueno Vale ¿Guardamos partidas? Yo creo que no ¿Verdad? Vamos a Hacer esto más difícil Un reto más difícil Sin guardar Venga Si nos matan Pues mala suerte Vamos a ver Hostia Hace un día soleado Hace un día perfecto Ahora mismo Para esta misión A ver Vamos a ver Veamos Estamos ya A punto de entrar En el desierto Donde aquí Mucho ojo Bueno Hay varias cosillas A tener en cuenta Hay unos cuantos remolinos Que no se pueden entrar En ellos Porque si se entra Creo que no No se expulsa del desierto ¿Vale? Hay que entrar otra vez aquí Y recorrer la zona Fijaos Aquí hay un pozo Pero Al entrar al pozo No sé si A ver Vamos a comprobarlo Si podemos Joder A ver ¿Queréis morir? Me da a mí que sí ¿Verdad? Pues venga Vamos a darle Ese placer A estos cabrones Toma ya A ver Este capullo Tiene defensa Ojo Vamos a ver Vale Venga Nada que La espada de Angelo Pueda Pueda con él Bueno A ver Si se puede bajar el pozo Por lo que veo ¿Verdad? Porque sale huyendo el tigre Si Vale Tenemos un remolino Lo que os decía Sin nada Además Aquí hay cuatro pozos igual Con un remolino Que será para Subir O a ver Ah Vale Si Y que Hace esto tío Que mierda A ver No sé si esto era Para conectarnos Con otro pozo De aquí Del desierto ¿No? Hay cuatro pozos Y quizás esto Lo relaciona Entre uno y otro A ver ¿Estamos en el mismo Lugar? Sí Sí Parece que sí Parece ser que sí Bueno Pues nada En cualquier caso Pues no entréis En ninguno ¿Vale? Simplemente Los cofres que hay por aquí Están Están arriba Están visibles Por aquí Vamos a ver Ahí va Que de escorpiones Tío A la caza de escorpiones Joder Más A la caza de escorpiones Ahí está Ahí está Buena caza Qué rápido se vencen, eh Con la descarga y La super helada, tío Hostia puta Me encantan esas magias A ver ¿Dónde puede estar el Maldito cofre? Debería estar por aquí Pero es que esto es tan grande, tío Que aquí, vamos Te pierdes A ver Mira, ahí está Vale Joder No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, muerto Bueno, no es muy complicado tampoco Tiene un poco de defensa, según veo Tiene bastante Pieza de cobre A ver Bueno, eso de que tiene defensa Vamos a dejarlo aparte, ¿no? Porque tiene 84 Vida, nada Ataque, bueno, tiene, pero Vamos a dejarlo suelto, venga, no No merece la pena, ¿no? Ya os comenté que estos tipos Solamente Bueno, digamos Combato contra ellos para que veáis Cuáles son los que están aquí Y seguramente me falta alguno, pero bueno Los que se topen con nosotros Los matamos Vale Bien Bien Veamos, pues Estar completamente seguros de que aquí tenéis un Nivel superior al 26, 27 25, 26, 27 Chicos, si tenéis más, mejor Aunque debería ya de estar un nivel alto Nivel 30 Para llegar aquí Pero bueno Si es importante también que tengáis un equipo de monstruos Altamente fuerte Como ya sabéis Puede ser Esteropes Esqueletoide Y Talos ¿Vale? El equipo de reserva también Bueno, viene bien estos Tarpo, Capote y Achadino Los tres Y ya pues con esto La ruina se puede hacer más o menos Fácil, entre comillas Pero bueno El panteón este no se va a completar ahora ¿Vale? Vamos a coger el mapa Eso sí, que está justo aquí Pero En lugar de recorrer la zona Que eso ahora va a ser mala idea Porque nos esperan dos jefes dentro Bastante potentes No uno Sino dos Para colmo En el mismo combate Y lo único que vamos a hacer aquí Si hay suerte Pues es esperar a que salgan Los limos metálicos Los reyes limos metálicos ¿Vale? Que dan un porrón de experiencia Y así de paso Pues veis como son Como se matan Que experiencia dan Y demás, ¿no? Así que Bueno, pues Ya es cuestión de suerte Chicos Que aparezcan o no ¿Vale? Vamos a curar de vez en cuando Aquí los monstruos normales Sin contar con el limo Pues son fuertes Así que mucho cuidado ¿Vale? Curar de vez en cuando Y ya está A ver Eh Semicuración A Jessica Y Riku Vale Vamos a ver Para Ir más rápido Acelerar el proceso Con el servido Combatimos Todo el tiempo Venga Equipo Venid a mí Vamos a ver Con el Vale, experiencia... Más de mil cada uno, ¿eh? Cada combate más de mil rosteja Con lo cual ya es una zona a tener muy en cuenta, ¿no? Que aquí los enemigos son fuertes, como ya veis Pero bueno Vale, venga, otro combate más A ver si sale el limo este Vamos a ver Salen estos, nada De vez en cuando, bueno, conviene escapar, ¿no? Vamos a ver, si sale, vamos a ver Nada Madre mía, tío Qué hostias meten, por Dios No, 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 no Epale, mira, ahí está Sale con un gordodrilo Vale, ahora falta que no escape, ¿no? Evidentemente, porque son difíciles de No solamente que hacer que aparezcan, sino Que escapan con una facilidad tremenda, ¿no? Pero bueno La táctica ya la conocéis Al salto del trueno Con lanzas Si hay suerte, pues lo matamos con Yankus Ataque ejecutor Jessica A ver si podemos hacer frente a este Gordodrilo, a ver A los dos, ¿qué coño? Espérate Al hielo, a este, a ver si no escapa Vale, cabrón Vale, ese ataque iba destinado al limo, tío Joder Mira, oh, sale otro Oh Qué guay A ver, limo, no me escapes, por favor, ¿vale? Que te voy a matar, gracias No me escapes Ahí, ahí, venga, vale Vamos a ver Vamos, limo Vamos, limo Yankus Por favor Cago en todo, tío No me escapes, por Dios No me escapes, tío Por favor No Segundo limo que nos escapa, tío Joder Tendríamos ahí ya Experiencia Más de 50.000 Entre los dos Si sale un tercero Cago en todo Por Dios, tío Es que vaya hostias que meten Joder Golpes críticos, tío Venga 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 Puff Me contaréis si es difícil o no Estar aquí Sin un equipo Lo suficientemente fuerte Junto con el equipo de monstruos Eso es también Adecuado Ya me contaréis Madre mía, tío Por Dios Que nervios O sea, es que ese momento es crítico, tío Si sabe si no va a acertar o no Vale, pero por fin Asegurado de la experiencia De este limo Muy bien Ahora falta matar a este cabrón Vamos Cordinflash Desinflate Vamos a ver Muérete Vale Vale A ver Estáis preparados para ver la experiencia Porque es flipante Ahí lo veis 30.312 Da 30.000 El limo 30.000 10 No me equivoco Con esto ya Los niveles se suben Vamos Como la espuma De rápido Y debéis saber una cosilla Si os aparece con un poco de suerte El limo Con las moscas estas Que antes han salido Pues Debéis saber que estas moscas Resucitan al limo Vale Lo resucitan Y si lo queráis matarlo más veces Pues más experiencia Que os lleváis Con lo cual El mejor sitio para subir nivel Por ahora Es sin duda este Como ya veis Si repetís la operación Y matáis un par de limos más Es posible que llegues al 35 O 36 En un momento Muy rápido De hecho yo no sé si Bueno Llegar a tal nivel 33-34 Más o menos Subir un par más Que ya Iba a ser de hora de subir Y bueno Pues poco más chicos A ver Aprendemos suicidio letal Vale Mira Dos niveles tío Hemos subido con Riku Joder Mira pues Más puntos de Destreza para valor Vale Yangus A ver Es bestial Es que este sitio era Cojonudo para subir nivel Ya lo veis A ver Destrezas Guadañas No solamente para el nivel Sino también para las destrezas Evidentemente ¿no? Oceólica Vale Otro nivel más Venga Os vais a inflar A niveles Aquí ¿eh? Joder Siete punticos Para guadaños Otra vez Venga Amante de la Oz Diez puntos más Con guadaña Jessica Veintisiete Pembe máximo en veinte Qué pasada tío Bastones Otro nivel más Espérate si uno sube otro más Tres niveles de golpe Pembe en quince Para bastones A ver Aprendemos a usar El caduceo Igual que Angelo Perfecto Perfecto Vale Bastones por aquí Otro nivel más Perfecto Si con un poco de suerte Si con un poco de suerte Llegamos al treinta Sería cojonudo Porque ya aprendemos La multicuración Con él A ver si es suerte Bastones A ver Exterminio Una habilidad más Y ya está No hay más niveles Bueno pues ya veis La efectividad aquí Que tenemos para Subnivel Si logramos matar A estos tipos Chicos Hay que tener paciencia Para que salgan Para matarlos también Pero ya veis que Merece muchísimo la pena En esta parte No es difícil Es que ya veis que no es difícil Realmente Si llevamos una estrategia A cabo a seguir Pues Aquí podemos tirar Unos cuantos minutos Para Seguir segundo nivel Hasta que os aburráis Pero Yo por mi parte Ya que lo he mostrado Pues voy a subir nivel Fuera de cámara Chicos ¿Vale? Antes de cortar el episodio O no sé si cortarlo ya Directamente En este punto ¿No? Que va a ser que sí Chicos ¿Vale? No voy a guardar Pero si voy a cortar ¿Vale? Vamos a ver Vamos a Curar O si no Vamos a ver Un combate más Venga A ver si un poco de suerte Y Matamos a otro más Que todas las habilidades Que quiero sacar Pues quiero que salgan aquí En la serie ¿No? Evidentemente Para que sepamos todos Que habilidades aprendimos Y las que no Vale Muy bien A ver Un combate más Venga Vamos allá Buen suerte Vale A ningún limo de estos ¿Vale? Ningún limo rey metálico Pero bueno Ojito porque este combate Como veis Es formidable Tenemos dos Avispas de estas Que se encargan de resucitar A sus aliados En este caso Si matamos a un limo rey Con éxito Pues es posible que vuelva a la vida Otra vez Con lo cual Con lo cual más experiencia Ya solo es cuestión de suerte De que ahora pues Podamos con él Matarlo Vamos a intentarlo Pero En fin A ver si es suerte Vamos allá Con Jessica Vamos a hacer Agilidad A ver si nos escapa Vamos a ver Ahí está Vale Venga A por él Vamos Vamos Riku Un punto Que mierda tío Vale A ver Yangus Ahí está Este sí Perfecto Vale A ver Pues hora de curar Mientras que Las moscas Resucitan a En este caso al limo Pues Toca curar Vamos a ver Curar Y mientras tanto Matar a uno de los dos A un talasaurio De estos Vamos a ver Jessica Aceleración Yangus Angelo Perdón Vamos a curar a A quién A Riku Vale Ahí está Perfecto Eso es Que quita un porrón De vida Eso tío A ver Vale Mucho ojo de matar a una de las dos moscas Si matáis a las dos Pues olvidaos de poder Acumular más experiencia Porque no podréis Evidentemente Vale Uno muerto Venga Vamos tío Venga Dar vida Dar vida Malditas moscas Vamos a ver Vamos a ver Venga Para Venga 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 V haya Muerto Muy bien A ver Lo que tardan ahora En dar vida Vamos, venga Usar la mierda El hechizo, tío Joder Bueno, mira Mientras tanto Podemos aumentar defensa Más defensa Por si acaso Es que no sé si resucitan a todos Es decir A los dos talasaurios Junto con el limo O solamente a uno de ellos Creo que son a todos A la vez Así que Mientras tanto, pues Vamos a aumentar defensa Ya está Con Riku A ver Con Riku Mentalizar Con Yangus Defensa Jessica Más defensa Más agilidad Perdón Y Angelo Pues Más defensa A ver Soy suerte Ahora Vale Limo Rey Vuelve a la vida Perfecto Y vuelven Sí, los tres Vale Como hay dos moscas Es posible que Bueno Si matamos al limo Con suerte Pues vuelva otra vez a la vida Con la mosca que queda ¿No? Así que Fijaos aquí La experiencia que se puede recibir Es bastante ya O sea Es una cosa seria ya Chicos Casi 100.000 La experiencia Así que A ver su suerte Y lo conseguimos Venga Vamos allá Jessica Vamos a Más Aceleración Y Angelo Pues Más defensa Venga Vamos Mierda Tío Mátalo Maldito Riku Tío Lo tenía ya hecho Me va a escapar Ya verás Yangus Eso es Hostia puta El segundo Joder Vale Venga Pues a por estos Si matamos Un tercero Ya Uff Sería cojonudo A ver Riku Mentalizar Yangus También Jessica Mentorizar También Y Angelo También Venga Da igual Con los cuatro Venga Hostias No Jessica Ha muerto Tío Vale Vale Calma A ver Espera Con Riku Mentalizar Otra Yangus Contacamos A este Y Angelo Que se encarga De dar Vida A Jessica Venga A ver Vale Bien Ahí te quedas Paralizado Capullo Riku Atacar A este No Espera Al otro A este Yangus No Espera Riku A este Yangus Al mismo De antes Jessica Vamos a A que A curar con ella No se puede curar Pero Un ataque Simple Venga Vamos a ver Muerto Bien Ahí está A ver Resultado Vamos a ver Si otra vez Vuelven a la vida Estos Ahí estamos Un tercero Ya no lo veo Chicos Esto ya es mucha suerte Si logramos Matarlo Vamos a ver Anda coño Espera Si ha Ha revivido La otra mosca Hostia Vale Pues A ver lo que Logramos Con este Vamos a ver Vamos Matarlo Por favor A este Tío Esto es cosa De Yangus Tampoco Tío Me cago En todo Adiós Al limo Tío Ahí está Atácame Bien 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 Jessica A ver Aceleración Y con Angelo Curar Un poquito Jessica Venga Ahí estamos El tercero Dios Ojito Que ya La cosa Se pone Seria En experiencia Espera Porque Si logramos Que la otra mosca Se quede sola Igual otra vez Vuelve El limo A la vida Madre mía Tío Lo que puede Salir de aquí De experiencia Por favor Hostia Puta Curar A Jessica No Espera Vamos a atacar A este A ver Vale A ver A ver A ver A ver, estamos sin PM con Riku Pues mal asunto Vamos a ver Vamos a matar a este Aunque sea Vamos a matar Vale, a ver Vuelta a empezar A ver si da vida otra vez a A todos Hasta que escape el limo, chicos En cuanto escape el limo ya Se nos acabó el chollo Pero bueno Ah, no tiene suficiente PM tío Mierda Con lo cual se acabó el chollo directamente ya Vale Porque no sé si se le puede dar PM a este enemigo Imagino que no Porque no hay objetos De hecho, ni siquiera que puedan dar PM Nada, vale, pues Venga Pongamos fin, chicos, a esto Hostia, tío Qué miedo ¿Cuánta experiencia recibiremos? ¿Cuánta experiencia recibiremos? Madre mía Dios De 21.000, tío Hostia, no hay cifra que supere esto ahora mismo, eh Este es el récord, eh Ojo, porque este seguramente sea el récord Madre mía, tío Vale, nivel 30 Como os he dicho antes Subiremos Eh Dos niveles Que ya estaban antes aumentados Pero, en fin Toda la experiencia de más Subirán a más nivel todavía, ¿no? Vamos a ver Vamos a aumentar todo en valor Venga Vale Nego 31 A ver hasta cuál llega Riku Con todo esto Vamos a ver 76 Otro más Con 80 puntos en valor Ojo que Sacamos Mira, una magia Super incendio, vale Sacamos el posible mejor conjuro del juego Que es Omnicuración, eh Ahora veremos para Qué sirve esta habilidad Que es, vamos Súper importante Ahí veis Omnicuración Y otro más Hostia, puta Joder 33 Madre mía, tío Venga Venga Pues otros 7 puntos Para valor Venga Otro nivel más A ver Y Ahí se ha quedado 89 En valor Perfecto Casi 100, eh Joder Madre mía, tío Vale Pues venga Con Yangus Guadañas Todo Oceolica Muy bien Vale Más guadañas 10 puntos más Otro más Y seguramente subirá Otro más 32 Riku ha subido 4 niveles Creo De golpe A ver Venga Más guadañas Ahí está Otra habilidad más Guadaña Siniestra Otro más Vida 22 Hostia, tío Vale Turno De Jessica 27 Seguramente llega al 30 Al 30 31 más o menos Llegará Vale Venga Todo en bastones Maga del bastón Caduceo Perfecto Antes también lo había sacado Cosa que con la mierda Del bloqueo este Del juego pues Otra vez se consigue Pero bueno No pasa nada Vale Venga Más bastones Por aquí Otro más Nivel 30 Ya son 3 A ver Sigue subiendo Vamos a ver Oh Ahora Jessica Recupera PM Cada turno Cuando usa un bastón Hostia Que bien Otro más 31 Joder Madre mía Vamos a dejar La destreza Sin puntos Yo creo Ahora mismo Joder Con tantos niveles Vale Pues venga Igualmente A bastones Todos Vamos ahí Exterminio Exterminio Vale Nivel 30 Un conjuro La multicuración Perfecto Esta habilidad Quería sacarla Mucho antes Pero En fin No se ha podido Sacar Pero bueno Nunca es tarde Ahí está Vale Más bastones A ver Archimago Doble potencia Vale Otro más Nivel 31 A ver Y otro más Nivel 32 Joder Que locura De niveles Por dios Un conjuro El super tornado Vale Perfecto Se acabó Toda la experiencia Bueno Que eso ha parecido Experiencia Brutal Madre mía Si Con un poco de suerte Si nos salen otra vez Estos tipos Las dos moscas Con el limo rey Pues fijaos ahí Otra vez la que se puede liar Pero bueno Ya evidentemente Yo no voy a subir más experiencia Chicos He tenido suerte Si Muchísima suerte No solamente porque aparezca Este tipo de combates Sino por matar Casi cuatro limos El cuarto no se ha podido Porque no Ha podido darle vida A la mosca Pero bueno Con tres limos Brutal La experiencia como ves Así que bueno Yo ya pues voy a cortar Chicos Vale Voy a ver si puedo Salir Guardar Y ahora Bueno Que os parece Si en el siguiente capítulo Pues venimos aquí Y completamos la ruina Ya que hemos subido Un par de niveles Hemos aprendido Por cierto Con Riku Esta habilidad Como veis Nos da Toda la vida entera A todos A la vez Gasta bastante PM Eso si pero Una de las mejores habilidades Del juego Sin duda Chicos Sacarla cuanto antes Porque Esto va a facilitar Bastante las cosas En los combates Sobre todo si llegamos A A 90 puntos En valor Que nos queda uno Un punto Pues esta habilidad Gasta menos Gasta menos PM Gasta 18 Si no me equivoco Junto con las demás Que también gastan menos Pero bueno Así que Bueno Con todo ello Aprendido pues A ver Atributos Jessica Y Angelo A ver Vale Con Angelo Hemos sacado Tres habilidades Exterminio Un encantamiento Maldito Que envía a todos Los enemigos Al más allá Los mata A todos Hostia El super tornado Magia más potente Perfecto Y ya está Vale Bueno Pues nada Hora de volver Chicos Hora de volver Vamos a volver a Argonia Venga Mismamente Bueno Es que madre mía Es que estoy flipando Es que ha sido casi 100.000 puntos De experiencia Tío Pocas veces De las que he jugado El juego este Pues he adquirido Tanta Mira que me he llegado Más lejos Y bueno Hay más posibilidades De obtener más experiencia Es muy difícil Eso sí Pero En esta parte Matar ya a tres limos Metálicos Vamos Tres Rey limos Mejor dicho Pues es una cosa Flipante Vamos Pero bueno Ha habido mucha suerte La verdad Vale Aquí no es Hola Hola ¿Puedo guardar? Por favor ¿Alguien tiene opción A guardar? No Aquí no Vale Vamos a ver Aquí es Aquí está la iglesia Bueno Pues en efecto Chicos Si queréis que Decídmelo ¿Vale? En los comentarios Si queréis que haga Esta zona Esta mazmorra El panteón de los dragones Que seguramente ya se puede hacer Ahora quizás Es un poco más fácil Todo Pues Sí Decídmelo ¿Vale? Y ya Pues en el siguiente capítulo Iremos allí Y veremos lo que hay Y así ya Si completamos esa misión En Bacara Pues el casino se abre Si no la completamos Pues habrá que esperar Pero bueno Vamos a guardar aquí Venga Bueno Esto ha sido todo por hoy Chicos Espero que os haya gustado el capítulo Ya sabéis El truco Mejor truco Para subnivel Es ahí Por ahora Con un poco de suerte Pues Podéis hacer exactamente Lo mismo que yo Bueno Pues sin más chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima